La medicina predictiva, o salud de precisión, como se la conoce a veces, es una tendencia creciente en el campo de la asistencia. La medicina predictiva, tiene el objetivo de predecir la probabilidad de enfermedad, e instituir medidas preventivas, con el fin de prevenir la aparición de una enfermedad por completo, o disminuir significativamente su impacto sobre el paciente. Tal vez la mayor indicación hasta la fecha de que esto está programado para ser el futuro de la prevención de enfermedades y atención al paciente, es la nueva inversión masiva del gigante de la tecnología, y rey del algoritmo, Google. Sin embargo, con el fin de continuar el camino hacia el verdadero modelo predictivo final que se está buscando, hace falta disponer de un grupo de personas dispuestas a ser rastreadas y monitoreadas hasta un grado nunca antes visto. Y aquí también hay una cierta preocupación acerca de lo que nos traerá el futuro de esta medicina predictiva, pues su implementación requiere el registro y vigilancia de todas nuestras funciones más íntimas, para que sean registradas y analizadas para su inspección en los ordenadores centrales de Google, y de los organismos de salud del estado. Quizás mucha gente no lo sepa, pero Google no solo es sinónimo de navegación en línea y motores de búsqueda. Tiene una división de salud llamada Verily. Es el resultado de una empresa que comenzó en 2014 como Google Life Sciences y que se ha convertido en uno de los departamentos más complejos y de mayor alcance de la compañía. Tiene el objetivo, nada más y nada menos, que tratar de ser capaz de predecir las enfermedades futuras. La audaz misión de Verily, ha recibido ahora un nombre. Project Baseline. Las estimaciones preliminares ponen la inversión al respecto, en cerca de 100 millones de dólares. El aumento exponencial de las iniciativas de medicina predictiva, se ve reflejada en múltiples aspectos, desde el incremento de la electrónica de consumo electrónico con capacidades de monitoreo simples, hasta las aplicaciones de teléfonos inteligentes, que se han desarrollado para conectar a los médicos con los pacientes con un historial de depresión. Mientras que muchas personas parecen usar estas mejoras tecnológicas para mejorar su actitud física y mental en general, uno también debe entender que el espacio más problemático de estos desarrollos tecnológicos, se encuentra en la confluencia entre el campo de la salud y las empresas de seguros. Como se indica en la publicación Managed Care, en su artículo titulado, ¿Más datos en el área de la salud permitirán avance en el modelado de medicina predictiva? El modelo predictivo, ha crecido para convertirse en un eje en la gestión de la atención sanitaria. Los planes de salud, los sistemas integrados de prestación de servicios, y otras organizaciones de atención de la salud, canalizan cada vez más a sus pacientes a intervenciones basadas en lo que deducen a través de modelos predictivos, que tradicionalmente se han aplicado a las bases de datos de reclamaciones administrativas. En este ámbito, la ley de asistencia asequible, o Amaker, es probable que ejerza un efecto profundo. Un número creciente de expertos en atención médica, incluida la Care Continuum Alliance, ven el modelo predictivo, como una oportunidad para prevenir las complicaciones de la enfermedad, controlar las readmisiones hospitalarias, generar diagnósticos y tratamientos más precisos, predecir el riesgo, y controlar los costos de un tratamiento cualquiera, en segmentos de población más amplios, que los considerados previamente. En resumen, aquí es donde todo aquello que antes era voluntario, ahora puede llegar a ser obligatorio. También es donde Google está perfectamente situado, para situarse en la vanguardia de este desarrollo. Como el propio sitio web del proyecto Baseline afirma, con confianza, Pero tal y como sostiene la Escuela de Medicina de la Universidad de Duke, y la Escuela de Medicina de Stanford, para implementar estas tecnologías de medicina predictiva de forma adecuada, el componente que hace falta, es recopilar el conjunto de datos provenientes de las personas reales, y usarlos para realizar los modelos predictivos. De acuerdo con mi Technology Review, Beryli necesitará 10.000 voluntarios estadounidenses que aceptarán someterse a una batería de pruebas en tiempo real, durante un periodo de 4 años que incluirá radiografías y escáneres cardíacos, además de permitir que sus genomas sean descifrados, y su sangre probada en las llamadas biopsias líquidas, así como pruebas moleculares, incluyendo la secuenciación del ADN, de los participantes. El estudio pide que se recolecten incluso la saliva y las lágrimas de los voluntarios. La mayoría del monitoreo diario se realizará a través de un reloj de pulsera, pero los hogares de los voluntarios, también necesitarán ser adaptados para acomodar pruebas adicionales, incluyendo sensores de colchón, y un router especial, que registrará el comportamiento del sueño, y transmitirá la información a los científicos. Es una empresa masiva, que se amplifica por el hecho de que no se espera que los 10.000 voluntarios se suscriban al mismo tiempo, por lo que la compañía anticipa, por lo menos, un plazo de 10 años para que el estudio se complete. Además, podría haber un nivel de falta de cooperación, o incluso de deserción total con el tiempo, por parte de los participantes. El MIT, indicó que todavía no se les ha dado un formulario de consentimiento para revisar, pero sí resaltan algunas cuestiones clave que aparecen en la solicitud previa del sitio web del proyecto, que ya han plagado todas las áreas de la tecnología. A saber, la seguridad de la información recopilada y si será compartida o incluso vendida a terceros. Y esto no gusta a los defensores de la privacidad. Un formulario de consentimiento separado, utilizado para los voluntarios que expresan interés a través del sitio web, dice que el estudio será realizado por una compañía llamada Baseline Studi, y que Berili, puede vender datos de los voluntarios, por ejemplo, a las compañías farmacéuticas para su propia investigación, con nombres, direcciones, y números de teléfono eliminados. Los médicos involucrados afirman que los datos recolectados de los voluntarios seguirán siendo controlados por Berili durante dos años, pero después de eso, el diseño del estudio requiere ponerlos a disposición de otros investigadores. La buena noticia para cualquiera que esté alarmado por la dirección que la atención sanitaria dirigida por Google podría tomar, es que estamos claramente a una década o más, de saber cuán viable será todo esto, para la plena integración en la gestión de la asistencia sanitaria. Sin embargo, las advertencias acerca de la intrusión de Google en la actividad de Internet, incluyendo la vigilancia, la manipulación de la publicidad y la censura, también fueron realizadas con suficiente antelación, y sólo ahora se está convirtiendo en un conocimiento común, lo que Google recopila y rastrea, sobre todos nuestros intereses, habiéndose convertido casi, en la encarnación del gran hermano. La introducción de algoritmos similares para controlar todos los aspectos de nuestra salud, no nos deja ni un minuto para perder, si queremos evitar que una empresa tan oscura como Google, logre el mapeo completo de la salud humana, a escala planetaria. Lo cierto es que, que una empresa como Google esté invirtiendo tanto dinero para, en un futuro próximo, controlar por completo la salud de todas las personas del planeta, y ser capaz con ello de prevenir cuando caeremos enfermos, y por lo tanto, cuando debemos acudir al médico para que nos trate o medique preventivamente, debería ponernos los pelos de punta. Esta peligrosa medicina predictiva, nos tratará a todos como un elemento estadístico, para prevenir en cada uno de nosotros el desarrollo de enfermedades, y con el tiempo, se convertirá en uno de los pilares fundamentales de la futura vigilancia masiva sobre los individuos. Será la versión médica, del gran hermano, mucho más peligrosa que un conjunto de cámaras de vigilancia, pues incidirá directamente, en la salud de todos los individuos. ¡Gracias!